El mundo, a propósito del primero de mayo, reivindicó el Día del Trabajador y para dar una vuelta internacional, ya está con nosotros Alejandra Loca. ¿Qué tal, Ale? Muy buen lunes. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, feliz día a todos y todas también del trabajador. Y así es, sí, se festejó, se conmemoró, se marchó y también se protestó en distintos países del mundo. Vamos a Francia en primer lugar, porque bueno, sigue siendo Francia uno de los focos de la política internacional y en este caso fue uno de los focos más importantes de las protestas. Lo que sucedió, bueno, fue que se marchó, se criticó principalmente al gobierno de Macron que acaba de ganar. Claro, reasumido recientemente, ¿no? Reasumido recientemente y también el hecho de que, bueno, se protestó contra varios temas, por ejemplo, el tema del poder adquisitivo, lo que veníamos discutiendo, lo que se planteaban las elecciones. Ale, uno de los focos más importantes en cuanto a protesta social en Francia habían sido los chalecos amarillos. ¿No salieron ayer, primero de mayo, los chalecos amarillos a protestar o sí? En realidad, lo que organizó, nucleó las protestas, fueron los sindicatos. Los chalecos amarillos se plegaron, pero la convocatoria fue centralizada por los sindicatos y por el partido La Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon, este candidato que salió tercero en las elecciones y fue el que más movilizó en toda Francia, junto con los sindicatos. Lo primero que protestan, por la razón por la cual protestan, es por el tema de la reforma de pensiones, esa clásica medida neoliberal que Macron quiere implementar y que se viene ahora, y ese fue el reclamo más fuerte. Quiere elevar la edad jubilatoria de 62 a 65 años. Pero vamos por otras partes del mundo también. Dale, recorremos Europa. Sí, hubo un megaconcierto en Roma, no fue una protesta tan virulenta, porque en Francia sí hubo represión, hubo más de 100 detenidos aproximadamente, pero sí, en España y en Italia, por ejemplo, hubo algunas otras marchas, en Italia hubo un concierto por la paz, se mezcló con el tema de la guerra en Ucrania. En España se protestó, en Madrid, justamente por el tema de la inflación, otro de los reclamos que cruzaron las distintas marchas y protestas que se realizaron en todo el mundo. Y después Alemania tuvo una característica especial, porque hubo un acto por el Día del Trabajador, el canciller alemán Olaf Scholz pronunció un discurso y fue abucheado cuando justificó el envío de armas a Ucrania. Recientemente asumido también, Scholz, ¿no? Acostumbrados después de 16 años a hablar de Angela Merkel, pronunciar ahora su nombre. Scholz suena extraño, pero además en este contexto político complicado, ¿no? Bueno, asumí, claro, a fines del año pasado estalló la guerra y la verdad que todo se complicó. Ahora Alemania decidió hace poquito enviar armas pesadas a Ucrania y fue abuchado por esto en el discurso del Día del Trabajador, porque los manifestantes decían no queremos imperialismos en Europa. Uno de los medios locales decía que tuvo que terminar a los gritos Olaf Scholz porque no podía hablar de la silbatina que había justamente en repudio. Pero también en Latinoamérica se protestó, no en Estados Unidos, en Estados Unidos no se festeja el Día del Trabajador el 1 de mayo, un dato, dato porque, bueno, se conmemora por un suceso que ocurrió en Chicago. En Estados Unidos, claro. Pero no se conmemora el 1 de mayo en Estados Unidos, pero sí en América Latina, por ejemplo, hubo algunas protestas en Ecuador, hubo protestas también en Brasil, sobre todo en Brasil cuando participó Lula también de la protesta más grande que se dio en el país, en San Pablo hubo un acto por el Día del Trabajador. Bolsonaro también intentó hacer un acto y no le salió, no tuvo convocatoria y casi se tuvo que suspender, pero bueno, sí funcionó, la verdad que llevó mucha gente el acto que se desarrolló en San Pablo a Abuelo Lula. Imágenes también de Fidel Castro estamos viendo, ¿no? ¿Eso es Cuba? Sí, exactamente. Bueno, en Cuba hubo, la verdad, una movilización masiva, hubo una movilización en la Plaza de La Habana, en la Plaza de la Revolución, participó Díaz-Canel, el presidente cubano, y el reclamo principal de las manifestaciones en Cuba, por ejemplo, para darte un dato, no en La Habana, en Santiago de Cuba, hubo 300.000 personas movilizadas. Para una isla como Cuba es una cantidad muy importante. También la principal movilización después de la pandemia, eso provocó que mucha gente saliera a la calle, y el principal reclamo del Día del Trabajador en Cuba es el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos, ese fue el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras cubanas. Pero bueno, eso es más o menos el panorama del 1 de mayo en el mundo.